¡Anda! ¡En China! ¡Que va a empezar la peli! ¿Qué es lo primero que voy a enseñar? Venga, ¿qué es? ¿Eh? La canción original El Skylander ¿Y qué van a meter? ¡Craft Bandicoot! Una de las personas principales Mira cómo suena Mira cómo suena, ¿va en serio? ¿Veres tonto? Esa es la que vamos a coger para cuando vaya... Arrampes ¡Aro, aro, aro! Que no cabe en ningún lado Como tú me vas a recordar ¡Oh! ¡Titi, ti, ti! He cogido la subida para cuando vaya aquí ¡Ay! ¡Gilipollas! ¿Quién tiene flequillo? Enseña el flequillo Toma ya ¿Y yo? No, pero ya tiene entrada, tío Que veo que tiene entrada, tío Uy, uy, por ahí está creciendo ¡Que no! ¡Que ya no tengo entrada! Ay, uy, 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 uy... Pero es que puedo seguir y no para, eh ¡Esta es la subida, mira! ¡Aquí le he metido los bajos! Los bajo Los subo ¡Jajaja! Que venga de la playa, eh Mira ¡Jajaja! La autos de la hija Y ya nos vemos ¡Que nos vemos! Tío, vemos ¡Me mudeo! ¡Escuerte esto! Ahí van los bajores No me equivoco Es una imitación exacta Es una imitación exacta No creo que la música pero es mierda ¿Qué ha estornado ella en la música? Me meten algunas voces que he podido traer de los pocos gameplay que hay ahora Este es importante porque dice el nombre del personaje ¿La voz tiene aquí? No, es que no la habéis visto la cara pero tiene una cara Dame un abrazo porfa Que no tengo amigos ¿Qué es lo que dice? ¿Y qué dice después? Se ha metido una rayaca que no vea ¿Cómo se mete una rayo y una avestru? ¿Cómo se mete una rayo y una avestru? ¿Cómo se mete una rayo y una avestru? Por ahí Ahora voy a hacer la base rítmica Que imagino que yo sabréis por donde vais Ahora tuntukito tuntukito ¿Cenderaste? No Yo no sé a que vengo tío ¿Os gustó lo de grabar la voz? No No Bueno, tú vente y grabar algo Tengo que grabar, dímelo ya que tengo prisa Tengo que abrir el pereado Vente Crash Bandicoot que yo creo que es importante ¿Y por qué no digo Crash Bandicoot y este? Pero es que está de vuelta Crash Bandicoot is back Vale Crash Bandicoot is... No Crash Bandicoot... Calla Crash Bandicoot is back Crash Bandicoot is... Back Back así como... Come on Crash Bandicoot Edita un trozo de la voz para que tenga tono Pero no, después os voy a enseñar Pero que rico, pero que mozo Que dice tío Al pan pan y al vino bien Estas son las voces suyas sin... O sea, editan una vez Es como venidos Crash Bandicoot is back Crash Bandicoot is back Crash Bandicoot is back Bien, entonces después le echo una edición que yo creo que está chula, y miren Le echo acorde ¿te acuerdes? No me acorde Yo vengo de la isla, de la isla de la pop Bueno y aquí echad tema entera, a ver si os gusta Eso espero que os guste ¿Va a gustar o no? No lo sé, ponlo porque todavía no lo he escuchado Crash Bandicoot Bueno espero que os haya gustado el video Me voy a ligera para terminar el video En el canal secundario tenemos la canción completa Y en el canal de Gameplay puedes ver Gameplay interés si tú quieres El Gameplay completo de qué, si no jugar Y nada Quiero ver